Muchas gracias Emiliano. Bueno, acá en México ya la verdad que es algo muy lindo, es una sensación muy linda, es muy lindo ya el primer momento cuando estuvimos en el cenar que nos dieron la ropa de la selección, la ropa que hizo Argentina y ya pasar a vestir los colores ya es algo lindo, viste. Después el llegar acá a México, el viaje por todos lados con la ropa de la selección y sentir que estás representando tu país, es algo muy lindo la primera vez que lo vivo y me ha encantado, me ha gustado. Acá en México la verdad que es un lugar muy lindo, el velódromo uno de los mejores del mundo, la verdad que de eso no hay mucho más que decir. Y después el pasar a representar a mi país, a representar a Argentina en un podio panamericano, la verdad que es algo indescriptible, es algo muy lindo, es una medalla de plata que valió oro. Yo creo que cualquier medalla ya en esta instancia valió oro, una de bronce, una de plata, bueno mismo la de oro, es todo, vos con eso, todo lo que hiciste es por algo y lo tenés representado en esta medalla. Fue la primera prueba que corrimos acá en México, el primer día que llegamos, bueno y yo corro mañana miércoles, estoy corriendo a la velocidad, que tengo buenas sensaciones, espero seguir estando bien, sintiéndome bien, ya te voy a estar en contacto con vos, a ver, seguramente para contarte como estoy yendo y tal. Así que bueno, lo mejor, espero que me vaya lo mejor posible y después me he quedado como última prueba el kilómetro con partida y tenida. Y vamos también a ver qué pasa y siempre esperando lo mejor. Bueno, sinceramente yo con la de plata ya estoy recontento, qué más pedir, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de seguir, como te había dicho antes del argentino, tenía una de oro y una de bronce y quería mejorarlo, y ahora tengo una de plata y me siento lleno pero quiero mejorarlo. Eso, pero bueno, muchas gracias a vos por estar al tanto, por siempre estar al tanto, por tener al tanto toda la gente. Bueno, nada, muchas gracias.